Como ya les decía, seguimos en nuestro programa y en este segmento estamos presentando a, hoy presentamos a Amesquita, una adoradora, una cantante del señor que cada día nos bendice con su música. Hoy se ha abierto un breve espacio para compartir con nosotros sus temas, su música, su vida, su ministerio. Así que demos la bienvenida en te presento a Amesquita. Bienvenida. Saludos, bendiciones, Génesis. Saludos a todos los que nos estén sintonizando hoy. Para mí es más que un honor estar aquí con ustedes y compartir todo lo que el señor tiene para nosotros en esta tarde. Seguro que sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir hoy de tu música, de tu ministerio, de tu vida con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación que nos tomaran en cuenta y poder a través de esta plataforma hablarles un poquito más sobre el estreno que justamente hoy tenemos. Así que para nosotros es un placer tenerlo, verdad, que ustedes nos hicieran la invitación acá. Y sin más preámbulo, queremos conocer quién es Amesquita. Amesquita, cuéntanos un poquito acerca de tu vida, que nuestra gente, que tal vez, no lo creo, pero que tal vez no hayan escuchado hablar acerca de Amesquita. ¿Quién es Amesquita? Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres originaria? Seguro que sí. Bueno, mi nombre es Yaira Liz, ¿verdad? En lo que es en medio de la música, pues mi nombre, me conocen como Amesquita. Ese es mi apellido, proviene de España, pero yo soy original de Puerto Rico. Nací en Puerto Rico, tengo 27 años. Actualmente estoy residiendo en la Florida, ¿verdad? En uno de acá de los estados, pero yo entiendo que he estado en lo que es en la música urbana desde los 16 años. En lo que comencé, me imagino que todos conocen quién es Manimonte, Alex Zurdo, Indio Mar, ¿verdad? Son ministros que ya tienen una larga trayectoria en lo que es, ¿verdad? A través de la música urbana. Yo comencé como bailarina en el ministerio de Manimonte, a Fue Gamer Music. Estuvimos ahí como 7, 8 años consecutivos. Estuve en diferentes participaciones con él, videos musicales. Una de las presentaciones más importantes que se hizo en Puerto Rico, nosotros tenemos lo que es la plataforma de El Choliceo. No sé si han escuchado de eso allá, pero es la plataforma más grande. Y nosotros tuvimos la oportunidad de poder presentarnos ahí, ¿verdad? Y ser de bendición. Y, ¿verdad? Hemos corrido toda la isla, diferentes pueblos. Y fue un tiempo hermoso. Fue un tiempo hermoso donde, en aquel momento yo, donde ni me imaginaba, ¿verdad? Que estar en el grupo de danza de ellos, hoy estaría como ministro de la música cristiana. Es increíble. Me gusta mucho el saber que, a pesar de estar de repente en una parte de lo que es la música, luego Dios te llama a esa otra parte de lo que es la interpretación. No solamente estar allí apoyando, sino ahora la interpretación. Pero tu ministerio, ¿por qué decidiste interpretar este tipo de música? ¿Y de dónde nació este deseo por este ministerio? Bueno, primeramente yo creo que este deseo lo puso el Señor porque hasta a mí misma me sorprendió. Recuerdo hace unos años atrás, cuando comencé a escribir mis primeras letras, ¿verdad? Tengo mi primer sencillo que se llama Una y Otra Vez, que justamente se dio con Manny Montes, que lo pueden buscar, Améquita, Fade Manny Montes. Y fue algo bien random. Yo estaba en mi trabajo y el Señor comenzó a darme letras, versículos. Y yo como planado, pero yo no sabía que era para una canción. Yo no sabía que era para ir a grabar. Cuando caigo en tiempo, yo he decidido contra. Esto me está pareciendo ya una canción. Yo nunca había cantado. Yo sí había estado en lo que es la adoración de mi iglesia. Siempre estuve activa en diferentes ministerios, pero aún en la transición de adoración, ¿verdad? Yo escucho de todo un poco, pero lo que es la música urbana, como que me identifico un poco más. Es mi estilo, ¿ves? No es que no canta adoración porque sí lo hago en la iglesia, pero es algo que me identifica. Cuando decidí grabar, solo era por curiosidad. A ver cómo yo se iba a escuchar en un estudio y como que ahí iba a acabar, ¿entiendes? Y el Señor persiguió colocando ese deseo como que no. Tienes que producirlo, tienes que trabajarlo. Y fue abriendo puertas. Fue abriendo puertas y una cosa se dio con la otra. Como ya conocí a Manny Monter, le presenté el tema. Solo era para escuchar su opinión. En ningún momento yo le dije, mira, vamos a colaborar. Mira, quiero que... O sea, nada, cero. Mi intención era que lo escuchara y me dijera, mira, sí, me gusta o arregla esta parte. Y para mi sorpresa, cuando me dijo, está súper bien, lo que falta ahí es mi parte. Y yo me quedé como que, wow. O sea, yo no me esperaba eso. Y no tan solo, yo le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Y él me dijo, mira, el concepto de la canción me parece perfecto al CD, al álbum que yo voy a estar lanzando. Que es Amor Real International Edition en aquel tiempo. Si tú me permites, yo lo voy a colocar en el álbum. Y para mí fue una bendición porque yo decía, wow. Y todo el mundo me decía, tú sabes lo que a mí me costó tener una colaboración con Marimontes y salir en un disco. Y wow, y Dios te abrió la puerta. ¿Me entiendes? Y yo digo, eso fue el señor que me puse en gracia y favor. ¿Ves? Porque... Como... Una oportunidad que no podías aprovechar para poder llegar a otras vidas. ¿Ves? Yo siempre me he mantenido en lo que es las redes sociales, llevando la palabra a través de videos, cortas reflexiones, porque es lo que me apasiona. Pero Dios puso en mí ese deseo de adorarle a través de la música urbana, pero llevando un mensaje. Y por eso yo vi que fue la puerta de lo que era el comienzo de esta aventura, por llamarlo así. Hablando de tu tema y de esta aventura que te has llegado y que el señor te ha permitido empezar o proseguir durante todos estos años, hablemos entonces acerca de tu reciente sencillo, el más reciente que se acaba de salir en tu canal de YouTube. Y creo que todos lo estamos viendo ya. Cuéntanos un poquito de esto, acerca de la letra, quién escribió la letra y, por supuesto, el tema está inspirado en qué y por qué. Claro que sí. Pues hoy estamos estrenando mi sencillo que se llama Quédate. Salió justamente con su video, juntamente con su video musical. La letra fue, obviamente fue explicada por mí completamente y fue, volvemos a lo mismo, fue inspiración del Espíritu Santo porque llegan estos momentos que llegan, comienzan a venir letras. Obviamente uno pasa por vivencia, escucha testimonios también y está inspirado en personas que tal vez dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? No me quieren enfocar en una sola persona, pero nosotros en nuestro caminar con Jesús siempre vamos a tener altas y bajas. Sabemos que este camino no va a ser color de rosa, incluso dicen la palabra, ¿verdad? Que en el mundo tendría aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. O sea, van a venir las pruebas, van a venir momentos que sintamos que nos queremos quitar o fallemos porque somos humanos. Pero sabiendo que no nos podemos quedar en esa condición, creo que tenemos que ir a Él, clamar a Él. Él es el único que puede restaurar nuestra vida, limpiarnos, libertarnos, hacer tantas cosas, ¿verdad? Quebrantarnos aún en áreas que ni siquiera tenemos conocimiento. Entonces, si tú te pones a escuchar la letra, una de las partes de la canción dice, mi alma clama a ti. O sea, en nosotros, dentro de nosotros, aunque estemos en una condición que tal vez sintamos vergüenza, ¿cómo voy a regresar a Cristo? Yo no me siento digno de regresar a la iglesia, adorarle, o encerarme en la habitación y pedirle disculpas. ¿Verdad? Porque el enemigo siempre va a poner esa voz acusadora, como que tú no eres digno de volver. Tú no eres digno de que el Señor te restaure o te vuelva y te ponga al ruedo donde el Señor te colocó y cumplas tu propósito. ¿Ves? Y el Señor dice, no, clama a mí y yo te responderé. ¿Ves? Y esta canción es para incitar, ¿verdad? Invitar al pueblo que si en algún momento yo clamé al Señor y él escuchó mi clamor, inclinó su oído hacia mi clamor, lo puede hacer contigo, ¿verdad? Con cualquiera que esté pasando alguna situación. Sabiendo que él está en control, sabiendo de que él va a transformar tu vida, ¿verdad? Y que no va a despreciar un corazón con triste y humillado. Amesquita, nos encantaría seguir conversando contigo, pero el tiempo en televisión vuela. No podemos dejar de hablar y conversar sin que nos comentes tus redes sociales e invites a todas las personas a seguirte a través de tus redes sociales. Seguro que si me consigues a través de Instagram como amesquita.y, de Y, Yaira, amesquita.y, estamos en YouTube, ¿verdad? Para que puedan ver el video, amesquita.tv y en Facebook, amesquita. Así que los esperamos a todos por allá y esperamos que sea de mucha bendición, edificación. No tan solo este tema, sino los próximos que van a estar saliendo. Muchas gracias por compartir todas tus redes sociales y gracias por estar con nosotros. Ahora, amesquita, en esta sección queremos también, porque en nuestra sección siempre al finalizar presentamos el video. Así que te invitamos en este momento para que de los labios de la escritora y productora, de quien canta el tema, nuestra audiencia pueda obtener la invitación a escucharlo. Así que adelante, las cámaras son tuyas. Bueno, aquí les presento mi más sencillo, este, Quédate, junto con su video. Así que espero que sea de mucha bendición y lo disfruto. Quédate, quédate y hazme de nuevo, quédate, te cedo el derecho, todo lo que soy, a ti yo te lo debo. Así nos despedimos de nuestro programa más que video, te presento a, hoy conocimos a Amesquita. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Como ustedes ya saben, yo soy Genesis Reyes y puedes ubicarme en Instagram como arroba jereoficial. También puedes seguir a nuestro canal Luz TV en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, en todas las plataformas como arroba Luz TV 7. Gracias por estar conectados en este más que video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.